En mi caso yo ya había visto, hacía muchísimo tiempo que había visto la función de teatro en el María Guerrero dirigida por José Luis Arellano, que yo creo que mi personaje se llama Arellano porque Guillén Clua y David han querido homenajear al primer director que dirigió la obra en teatro lo que pasa es que yo creo que no lo cuentan porque como es un personaje tan malo, pues igual pero yo sí había visto hace ya te digo muchísimos años la función de teatro y me impactó mucho me dejó muy descolocado y bueno y al parecer pues entre Juana Martínez y el director decidieron proponerme a mí el personaje, es cierto que había ya actores que lo habían rechazado porque era un personaje difícil y complejo y bueno a mí me hizo muchísima ilusión lo cogí y luego me entró el pánico y el terror por lo que me enfrentaba pero bueno luego yo creo que lo disfruté y para mí ha sido un reto maravilloso hacer un personaje así a mí me llegó por como suelen llegar, te llama la agencia, yo estaba por aquel entonces en Estados Unidos y sí que me apetecía pues cuando leí el guión sí que me apetecía pues lo vi muy teatral sin conocer la obra de teatro, yo no sabía que era una adaptación de una función teatral pero sí que en cuanto lo leí dije hostia veo mucho teatro, veo estar sentados en una mesa veo un trabajo de miradas, que el protagonista sea la historia y no el decorado que sea poco efectista, yo creo que eso, habían cosas que eran muy atractivas para mí en ese momento para rodar, además era volver al cine aquí en España, era pues estar un poco en casa también así que había muchas cosas interesantes este día bueno a mí lo que me gustó así de casualidad dentro de la banalidad porque claro nosotros estamos rodando una historia que era muy intensa que hablamos de intrínsecamente del racismo institucional genético que tenemos todos ya incluso los africanos como nosotros pero esa hipocresía que a nosotros nos ha hecho a los europeos nos ha hecho ya tan famoso mundialmente el poner muros, el decir todos están bienvenidos y poner muros para que no entren pues yo creo que hubo un momento que era todo tan, nos levantamos con tanto daño cerebral de lo que estábamos haciendo y demás tal que un día en el mismo hotel se celebraba Miss España y yo creo que eso fue una manera de decir que pedo todo esto no, o sea estoy yo aquí con mi movida y las escuchabas allí haciendo los ensayos y tal y era todo tan banal, todo tan humillante para ellas y para ellos y tal y que me sentía como muy fuera de lugar dentro del hotel sabes que ya que el hotel iba a ser el refugio donde podíamos estar allí tranquilos y se convirtió en una algarabía dantesca de cosas muy raras yo como anécdota tengo que en el equipo de repente cuando cuando estábamos haciendo pues la historia entre entre Lidia y yo yo creo que como era todo tan secuencias tan duras tan tan de sexo tan pues se creaba como como un respeto pero a la vez en cuando decían corten todos intentaban hacer una gracia animarnos no porque yo pienso que ellos estaban ahí como como no sé como como queriendo ayudarnos porque porque realmente esos secuencias difíciles es cierto que Lidia y yo habíamos trabajado muchísimo antes y eso hace que luego sea más fácil no pero pero si es cierto que yo mostraba o sea que yo intuía como un interés que mostraba el equipo porque porque aquellos fuese como más llevadero no y entonces cada vez que decían corte pues evidentes ya está bien y decían alguna gracia de todo eso y yo me quedo con esa con esa anécdota de este equipo tan tan maravilloso y que y que sabía que estábamos haciendo escenas pues duras duras muy duras y duras sí